Ya volvió la policía, nadie pensó que yo era mujer y lo voy a seguir haciendo, de buena suerte me encontré este maldito baño aquí, solo espero que no me sigan persiguiendo porque no lo van a lograr, así como me miro pasaré desapercibida, malditos chismosos, pero ya me las pagarán, ya me las pagarán esas estúpidas, ahora debo de irme de aquí rápido, debo continuar, debo salir de este país, tal vez me vaya a Monterrey, no lo sé, tal vez me vaya para Texas, no, para ella no, porque mi visa van a descubrir que soy mujer, no, debo irme a Monterrey, debo esconderme ahí, pero antes, ajustar cuentas con unas malditas, porque a Teresa nadie la para, nadie.